... Bueno pues el viernes 23... ...como bien dices tenemos el privilegio de tener aquí a Nuria Fergó... ...bueno pues tenemos una oferta que es... ...una cena de gala que se hace que empieza a las 9 y media... ...cuyo espectáculo termina a las 11 y bueno pues esperamos que por... ...por el precio de 44 euros intentar llenar la sala y que sea una fiesta para todos. Bueno pues tiene una zona de ocio muy grande... ...creo que ahora mismo es la mejor oferta de ocio que hay en todo el campo de Gibraltar... ...sin lugar a duda es un sitio de juego... ...pero bueno también tiene la posibilidad de disfrutar de nuestra fantástica... ...gastronomía que tenemos... ...además de un buen espectáculo... ...además tenemos la sala de bingo para las personas que no sean tan... ...aficionados a las máquinas o a las mesas... ...y bueno al final es un acierto seguro para pasar día o noche aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!